Para que entendamos, lo que está confirmando el malbrán es que la cepa SARS-CoV-2, la que se encontró en Inglaterra, ya está en la República Argentina. Ah, ya está en la República Argentina. Es decir, ¿está con transmisión comunitaria? No se sabe, esto se está por determinar. Aparentemente habría ingresado por Río de Janeiro. Qué mala noticia me acaba de dar, Juan. Qué mala noticia me acaba de dar. Pero lo cierto es esto, es importante, hay que tenerlo muy presente. Y esto se da en el medio del rebrote del COVID tradicional, del que estábamos viviendo. O sea, viviendo COVID tradicional, ya podemos confirmar que en la Argentina llegó la nueva cepa. Que llegó el malbrán, es decir, porque alguien... Ahí hay un caso, hay un caso. Un caso, por lo menos, cuando se lo trató como COVID y se lo analizó, se encontró que era esta cepa inglesa que ya estaba en el país. Lo que determina la posibilidad del cierre de fronteras sea que ya se... Por eso se estaba hablando que cierre en el 6. ¿A qué pasa, Wala? No, justamente son cinco casos lo que se confirmaron. La cepa es una cepa que está viniendo de Río de Janeiro, que es la de Sudáfrica, la cual a su vez tiene una variante propia, ¿sí? Y a su vez otra cepa, que es la inglesa. Entonces estamos frente a esos dos frentes que, bueno, que obviamente sabíamos que el momento iba a llegar y por eso es el tema de Seiza. Sí, además lo central acá es saber, bueno, que supuestamente lo que dicen los especialistas es que las vacunas sirven. Mira, las vacunas sirven, es pandemia. Entonces, a ver, sirven porque es lo que dije la otra vez, es algo madre, pero hay una molécula que no va a servir. Ah, ok. O sea, que por lo menos algo... ¿Cómo es eso? Claro, yo tengo, por ejemplo, o sea, la vacuna es, en general, es un auto. Sí. Pero hay una pieza que es diferente. Esa pieza distinta es la que va a variar con cada cepa. O sea, que yo tengo que hacer con esa vacuna, colocarle esa pieza diferente.